El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Piero Corbetto, anunció que se implementará un piloto de voto electrónico para peruanos residentes en el exterior durante las elecciones generales del año 2021. Además explicó que los lugares en los que se implementará este piloto será coordinado con la Cancillería de la República. La votación de los peruanos en el exterior va a ser convencional, presencial, y vamos a implementar un piloto de votación electrónica no presencial con biometría facial, luego de las auditorías y trabajos que vamos a hacer con todos los equipos, indicó a la agencia andina. Aseveró que esta modalidad permitirá además de prevenir contagios de coronavirus, propiciar que aumente el porcentaje de ciudadanos residentes en el exterior que ejercen su derecho al voto, pues en la actualidad es muy bajo. Y sobre la realización de las elecciones en Perú, la OMPI y el Ministerio de Defensa ya vienen coordinando un trabajo en conjunto. Jorge Chávez, titular de este ministerio, indicó que para las elecciones generales del 2021 se habilitarán más de 100.000 locales de votación a fin de garantizar la distancia social y prevenir contagios de coronavirus. El ministro sostuvo que se han reunido con las autoridades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPI, para coordinar y planificar los comicios del próximo año. Una de las cosas que está planteando la OMPI es que el horario se amplíe de 7 de la mañana a 7 de la noche y que se asista a votar siguiendo un orden por número de DNI. De esta manera las personas vulnerables podrán votar primero y evitar horarios con más gente. Aseveró. Cabe recordar que el titular de la OMPI, Piero Corbetto, informó meses atrás que en las elecciones generales del próximo año se usarán locales de votación nunca antes empleados, parques, estacionamientos, estadios y coliseos, como medida frente a la pandemia de la COVID-19.